Después de lo que hemos contado en nuestro primer disco autoproducido, Lucuria se planteó el entrar a formar parte de una compañía. Como no queríamos ser de una compañía de regulares ni de una compañía de la legión, queríamos ser de una compañía discográfica, no nos quedó más remedio que empezar a tirar de amistad. Quiero felicitar a estos sinvergüenzas que han conseguido estar 10 años aquí arriba, que es muy difícil. Muchísimas felicidades Óscar, muchísimas felicidades a todos vosotros. Nos sumo una amistad incluso antes de que existiera Mago de Oz y antes de que existiera Lucuria. Éramos quinceañeros, joder, eso hace ya. Y nos íbamos juntos a Inglaterra a ver el festival El Donnyton, el Muestro Horror. Yo tenía ya en la cabeza montar Mago de Oz, montar una banda, y Óscar también. Y Óscar me decía, joder, yo es que quiero montar algo también, para que no se tocan la batería ni la guitarra. A lo mejor canto, que mira, pues se me ve más y tal. Ellos consiguieron un contrato y un día, una tarde, el churro me dijo que me iba a buscar compañía. Yo pensé que como siempre me iba a llevar a putas, que es lo que hacía siempre, que me decía que me buscaba compañía, pero no. Yo vi aparecer a un tío con perilla y dije, ostia, que momento hay que tirar a esto. Y era el jefe de locomotives, era Goyo, al que le había mostrado bastante. Yo le comenté que era un grupo muy original, que su temática era muy sexual y muy, sobre todo muy sincera, porque Lucuria dicen cosas que pensamos todos, pero que quizás no son políticamente correctas. Ellos siguen los cojones de decirlo tal y como los piensan. El estudio ya fue un estudio más grande, con mejores medios, todo era, pues mucho mejor. Además tenía en detalle el estudio, que tenía una máquina de botellines. No tenía coñac. No tenía coñac, pero bueno. Desde entonces hemos estado siempre en locomotives. No tenemos mucha intención de cambiar porque nos han tratado bastante bien. Han respetado muchísimo nuestras letras, nuestra música. Nunca nos han puesto ninguna traba a lo que queremos hacer. Y a raíz de aquella reunión donde estaba Goyo, donde estaba Chus, pues Lucuria ha sido un grupo de heavy metal un poco implantado en el panorama español. Cualquier compañía necesita un grupo puro. Y Lucuria yo creo que es el grupo más puro que hay en toda la compañía de locomotives. Es una banda que jamás ha cambiado su forma de entender la música ni sus letras. Es una banda que va por de frente. Y sobre todo son tíos a los que quiero con locura, con locura, con locura. Y espero que les vaya muy bien.